Con la palabra que habían dicho, pero dice también la palabra del Señor en el verso 6 que Edra se levantó delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Juanán, hijo de Eliasip e hizo allá, se quedó allí y no comió pan ni bebió agua, ni bebió agua. Edra está preocupado. Edra hace este ayuno delante de la presencia del Señor, un ayuno total de no comer nada porque Edra está preocupado de la reacción, de lo que Dios va a pensar, de lo que Dios va a hacer. Él hace un ayuno de aflicción. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Afligirnos delante de la presencia de nuestro Señor. A veces otras cosas son más importantes que estar afligido delante de la presencia del Señor buscando su dirección. Con el pecado, hermano, con la desobediencia no hay que ser livianos. Vuelvo a decir, si se ha cometido una falta, si se ha cometido un error, si decimos que tenemos comunión con Dios y tenemos problemas con los hermanos y con todo el mundo, con el vecino, en el trabajo, en cada uno de los lugares porque estamos mal. No puede el creyente tener problemas con los demás porque Dios es luz. Nosotros tenemos que ser luz también. Es porque hay algo en su vida que no ha sido confesado. No puede seguir adorando, no puede seguir predicando, no puede seguir alabando porque eso que llevas en tu vida va a ser un obstáculo para que no sientas la presencia del Señor. La palabra dice, límpiense los que llevan los instrumentos del Señor. Hay que sacar eso que hay en el corazón, hermano, para que nuestro corazón esté bien con Dios. Eso es lo que hace Edra. Edra tenía hambre, cierto, pero lo más importante antes de comer, antes de llenar su cuerpo, era resolver delante de la presencia del Señor esto que era mucho más importante que llenarse el vientre con aquel alimento. Hermano. Amén, hermano Luis, amén, amén. De Edra, no es cierto, se va, no es cierto, a la casa de este varón, no es cierto, y allí entra él en una abstinencia de alimentarse porque estaba triste, triste, no es cierto, estaba muy triste a causa de este pecado. La causa de este pecado. Ellos habían juramentado a los príncipes, a los levitas, que iban a despedir a estas mujeres y que iban a despedir a los niños para que esta falta fuese, no es cierto, apartada de lo que habían hecho. Pero Edra vuelve y él se recoge con gran lloro debe haber sido, con gran lamento, no es cierto, muy triste porque muy fuerte lo que había ocurrido, muy fuerte lo que había ocurrido. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros, no es cierto. El pecado jamás puede caminar con un cristiano porque caminará por un tiempo, pero tarde o temprano, no es cierto, será descubierto. Y el Señor, no es cierto, dice que mira de lejos, no puede acompañar a una persona que está en una falta, no es cierto, menos alguien que esté hablando de la palabra del Señor, no es cierto, porque es como dijo usted, tentar al Señor. Es la responsabilidad de ser llamado. Es muy lindo cuando le dicen eres un hijo de Dios, eres linaje santo, nación santa escogida, todo, pero con un propósito, no para estar haciendo lo contrario. Es una gran responsabilidad la que tenemos como hijos de Dios de poner el nombre del Señor siempre por delante. Y eso es lo que no habían hecho estos hombres. Por eso Edra está muy triste, muy triste. Él no pensaba diferente. Cuando iniciamos el capítulo 9, vemos que a él se sorprende por esto, cuando le vienen a contar, no es cierto, rasga sus vestiduras conforme la costumbre, no es cierto, hay cenizas como de duelo, porque eso que había ocurrido era muy grave. Nosotros también, cuando si por ave ese motivo, el pueblo de Dios, la familia de Dios o personalmente hemos apartado nuestros pasos de la comunión del Señor, debemos, pero lo más rápido que podamos, volvernos al Señor. Pero con arrepentimiento, con cambio de actitud, con apartarse, con apartarse de aquello que sabemos que tiene consecuencias nefastas para nuestra vida. Sí, Señor. Amén. Llamo la atención, hermano, que este hombre dijo, aún hay esperanza para el pueblo de Israel. Y es cierto, hermano, hubo uno que murió en la cruz, uno poderoso, uno grande, llamado Jesucristo, Hijo de Dios, que fue levantado entre el cielo y la tierra por causa de esta humanidad, por causa tuya, por causa mía. Que puede, no digo puede, sino que perdona el pecado, lo lava con la sangre preciosa que derramó en aquella cruz. Es el abogado que tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por eso que Pablo podía proclamar que siendo aún pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. No hay absolutamente ningún pecado que no se pueda perdonar, que la sangre preciosa de Cristo pueda alabar, estimado oyente, estimado amigo. Él quiere que vengas a la luz, Él quiere que confieses tus pecados y por su sangre serás limpiado. Pero Dios quiere que sea como secanías, que reconozcas la falta, que haya un cambio de actitud, de vida, de corazón, de alma en ti, para que puedas servirle de corazón limpio. Puedas usar esos instrumentos con tu vida limpia, puedas usar la palabra con tu vida limpia, que no tengas nada con nadie, para que puedas proclamar y ser luz a esta humanidad que está en tiniebla. El tiempo se nos va rápidamente aquí, parece que el enemigo muchas veces no quiere que hablemos de pecado, hablemos de reconciliación, porque se nos va así rápidamente. Pero ya vamos a estar siguiendo el próximo lunes, si el Señor nos permite, este comentario acerca de qué hicieron, cuál fue la decisión tomada, cómo se hizo esa decisión para romper con esa desobediencia de este pueblo de Israel. Saludos a los hermanos que nos han visto a través de la internet, a los hermanos que nos han escuchado a través de la radio. Este es su programa de cristianismo hoy, que se transmite todos los días lunes de 20 a 21 horas. Estamos estudiando el libro de Edra, ya casi el capítulo final. Ya estaremos conversando con mi hermano Juan Carlos, cuáles van a ser los otros programas, si el Señor lo permite. Así que bendiciones para todos. Se despide su hermano Luis. En Cristo Jesús, que la paz, la armonía y la reconciliación sean con todos ustedes. Hermano Juan Carlos, lo dejo también para que usted pueda ver. Amén, también. Ricas bendiciones para todos los hermanos que nos acompañaron a través de la internet y a través también de la emisora, ¿no es cierto? Bendiciones, pero por multitudes de parte de nuestro Señor. Dios es bueno. Amén. Estamos también viendo que los hermanos de Lampa, me contaba mi hermano allí, que están haciendo una gran obra con los niños. Así que estaremos orando también por la obra que se realiza allí en Lampa, mi hermano Juan Carlos. Con esa bendición tan grande que está con los niños y puede contarme un segundo de eso, hermano. Bueno, ya que usted me lo ha pedido, lo voy a hablar. Señor, nosotros estamos trabajando en Lampa, en un campamento. Lampa es una de las comunas de Chile que más campamentos tiene. Es un lugar donde el Señor nos llevó y estamos participando, estamos trabajando con escuelas dominicales. Entonces, tenemos alrededor de 30 niños que asisten cada domingo. Se les incluye la palabra del Señor y también se les da un desayuno a todos esos niños. Y estamos ahora en la cruzada de fin de año de un regalo para cada niño. Ya, entonces, le pedimos su oración porque son alrededor de 30 niños, pero todos los niños del lugar, más o menos, dobla el número. Dobla el número. Entonces, es bastante, pero estamos confiados y estamos afirmándonos en las manos de nuestro Señor Jesús. Que Él nos proveerá de todas las cosas que nosotros necesitamos. Bueno, sería, hermano, que usted estuviera orando por esta obra que se hace en Lampa y si también tuviera en el corazón, si Dios tocara en su corazón, el poder ayudar también para esta obra que es para los niños. Es lo que se hace allí, sobre todo son niños que necesitan mucho amor, mucho cariño, mucha palabra del Señor también en estos lugares. Porque lo más importante, lo más precioso, hermano, para uno, yo que tengo la experiencia, es trabajar con niños. Cuando uno se encariña con los niños, con la obra allí, si a ti te interesa trabajar con los niños, hermano, quisieras cooperar. También que el Señor provoque en tu corazón el poder contactarse con nosotros y cómo poder hacerlo a través de mi hermano Juan Carlos. También el cómo poder ayudar a la obra de allí en Lampa con los niños. Así que te dejo esa inquietud a todos los que nos han escuchado, a cómo poder contactarse y poder ayudar en alguna medida, tanto en la oración como en lo que quieras cooperar con la obra que se establece allí en Lampa. Así que que el Señor les bendiga. Será hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, en su programa Cristianismo Hoy. Hoy no te olvides, estamos ya terminando el capítulo 10 del libro de Edras. Así que que el Señor les bendiga, hermano. Nos despedimos. Amén. Que Dios les bendiga.